Adelina Bayer y una propuesta de accesorios de moda para regalar en estas fiestas. Y un poco muy movidita porque estamos con muchas ventas por las navidades, también por las recepciones. Agradezco a mis clientelas que me han elegido para las recepciones de todos los colegios. Para quienes se van de vacaciones, ¿cuál es la propuesta? Para las que se van de vacaciones, contamos con pareos, sombreros, bolsos de playa y también accesorios como pulseras y aros para lucirlos en la playa. Además estamos viendo las imágenes del desfile de este año que fue todo un éxito. La verdad que sí, te agradezco a vos Roxana y a todos los que han colaborado conmigo porque el desfile fue un éxito. Seguramente te sentís muy regocijada del cariño del público, de la gente que te acompaña durante todo el año y también en eventos como este. Sí, sí, eso es muy cierto. Le agradezco a todos que siempre me han acompañado y también quisiera saludarles a todos por la Navidad, por el Año Nuevo y que el Niño Dios le acompañe a todos los que me acompañan a mí. Muchísimas gracias y felicidades. No, gracias a vos Roxana. Chao. Chao.